Johan, un gol que comenzando el partido que les dio la tranquilidad para manejar el partido y sacar la clasificación. Sí, sabíamos primero agradecerle a ellos por el resultado y la verdad es un partido muy difícil, estamos dando contra un buen equipo, contra los mejores equipos de acá del área y sabíamos que iba a ser así, sabíamos que teníamos que anotar, no cuidar el resultado que obtuvimos de visita, entonces sabemos que tenemos que atacar e ir hacia adelante, gracias a ellos conseguimos un gol que al final pudimos rematar el partido a lo último, muy contento con la actitud del equipo, el carácter y bueno, agradecer con Dios. Bueno Johan, también clasifican a Liga de Campeones de CONCACAF y ahora juegan semifinales también contra el Real España o el Herediano, ¿qué podemos esperar ahora de Liga Deportiva de la Jolidense de ahora en adelante? Sí, sabíamos de la importancia del partido hoy, era clasificar ya a la CONCACAF Champions, creo que cumplimos el primer objetivo y ahora esperar a quienes tocan en las semifinales e ir por el torneo. Bueno, muchas gracias. Por ahí.